Ahí está, qué lindo tema, si va a ser, será, después podemos dejar otro pedacito, si quieren escuchar esta canción, un poquito más de esta canción, pero ahora vamos a ir a otra nota que la anunciábamos en el comienzo del programa de hoy, estaba programada para más temprano, pero como se cortó la luz, no dejamos de hacer esta entrevista que nos parece muy interesante, ahora preparamos otra tacita porque recién estábamos con Cristian Platini y ahora la tenemos aquí, y sigo pedagoga Romina Ticera para poder charlar sobre un tema que consideramos sumamente importante, decíamos, para compartir con las mamás o con todas las familias donde haya niños en casa para poder reflexionar sobre la importancia de los límites y también de la frustración, Romina, ¿cómo estás? Primero bienvenida, nuevamente a Tiempo X de Silvina, siempre un gusto poder charlar con vos, Romy. Gracias Silvina, buenos días, gracias por invitarme nuevamente a tocar un tema tan importante, como siempre digo, sí, la verdad que el tema límites es un tema, diría yo, fundamental para nuestras vidas, clave y esencial, porque el límite lo que hace en tu vida es poder definir y limitar, es un punto final donde vos lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Nosotros siempre decimos que los padres a través de los límites guían, orientan a sus hijos, ¿a qué? Al autorrespeto, al autocuidado, yo a través de los límites voy a poder conocer al otro, voy a poder expresar mis emociones, y todo esto me hace pensar en tener una relación saludable. Yo sé que hay muchos papás en casa que arman una gran lista de límites, que a veces se dan de manera muy ceremoniosa, digamos, muy, digamos, impositivo, imposición. O sea, se hace esto o no se hace, se hace esto o no se hace. O bien, eso era, antes se usaba así, pero ahora siempre se busca, se habla de una disciplina positiva. ¿Qué quiere decir? Yo voy a poner un límite, pero tengo que explicar por qué lo estoy poniendo. O sea, el niño tiene que poder discernir y entender qué está queriendo, qué va a aprender con eso. No es esto de, por ejemplo, bueno, en la mesa no se usa el celular. Eso es un límite, ¿bien? Pero está impositivo, no me estás explicando por qué no. ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Por qué en el momento específicamente de comer yo no lo puedo usar? Yo tengo que explicar y dar un por qué. ¿Para qué? Porque hoy en día en la disciplina positiva se fomenta que el niño sea copartícipe de ese límite, porque el límite es una construcción. Yo voy construyendo. ¿Hay un tiempo? No. Porque al ser una construcción va a depender de las personas que entran en juego, ¿sí? A veces nos pasa que, bueno, estos límites están puestos y mal puestos, digamos, porque después basta con que vos te vayas a otro lugar o el niño esté en otro lugar y rompa la regla. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no hubo una internalización real de lo que yo estoy diciendo. Qué importante en esto del límite marcar la diferencia con este autoritarismo, ¿no? Autoritarismo es otra cosa. Autoritarismo es decir no, no a todo. Vos en tu casa, si decís que no a todo, está mal puesto el límite. Porque si vos todo el tiempo tenés un niño donde todo el tiempo estás diciendo que no, el niño no ha internalizado el límite. ¿Me explicó? Es contradictorio. Vos decís, bueno, el no es la palabra que es sinónimo de límite. Ojo con el no, porque el no también tiene un límite. O sea, yo puedo decir, no toques eso. No tires los juguetes. Pero si vos lo podés decir una vez, dos veces te cae en la construcción. Pero si en tu casa tenés un no a todo el contexto, quiere decir que no hay un límite bien impuesto. Y vos hablabas de la frustración. La frustración es una respuesta emocional que tenemos los seres humanos porque no obtengo lo que quiero. Va en contra. Yo deseaba algo, por ejemplo, quiero ese juguete que salió en la tele. Lo quiero y lo quiero porque lo deseo, lo anhelo, lo sueño. Pero cuando alguien viene y me dice, no, eso no lo puedo comprar, no tengo dinero. O sea, una cosa que yo diga, no, no te voy a comprar ese juguete. Pero yo tengo que explícate por qué. No te voy a comprar ese juguete porque no tengo dinero. No te voy a comprar ese juguete porque sale muy caro. No te voy a comprar ese juguete porque vos te portaste bien en la escuela. Vos siempre en el no que vos marcaste tenés que dar una explicación por qué no. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. La frustración, ¿qué causa? Enojo, iras. Encontramos nenes que berrinches constantemente. Tenemos niños con alta tolerancia a la frustración. ¿Qué quiere decir? Sucedió una situación, no se logró, no obtuve lo que yo quería. No pasa nada. No interfieren mis expectativas de vida. Un niño con baja tolerancia de frustración, vos le decís que no. Frente a cualquier cosita y eso genera ya despierto en emoción, ira, decepción, enojo, llanto, se tiran al piso, patalean. Los típicos berrinches. En realidad siempre decimos, yo tengo que mirar todo. Vos hiciste esa conducta, lloraste, pataleaste. Pero, ¿por qué querías tanto ese juguete, por ejemplo? Yo puedo decirte no, explicarte. Si el niño se larga a llorar, sigue insistiendo, yo tengo que poder dialogar y entender por qué querías ese juguete. De tal manera, ese juguete es tan importante para vos o me estás queriendo decir otra cosa. Claro, sí, sí, sí. Ahora, una pregunta que muchas veces la hacemos, ¿no? ¿En qué etapa de la vida son claves los límites, Romina? Prácticamente toda nuestra vida. Si somos seres sociales de que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, toda nuestra vida necesita límites. Ahora, vos me decís, ¿desde cuándo yo empiezo a decir esto? No toques, no suba la palabra, no. Claro, ¿cuándo lo empiezo a prender? ¿Cuándo lo empiezo? Desde que el niño es bebé, ya empieza a agarrar las cosas y por ahí, al explorar, vos tenés en cuenta que un niño de un año está explorando el mundo y está jugando. Entonces, por lo general, van a agarrar un juguete y ¿qué van a hacer? Te lo van a tirar y te lo van a volver a tirar y te lo van a volver a tirar. Vos ahí ya podés introducir el no, pero decir, por ejemplo, no, esto no se hace porque te puede hacer mal. Vos vas diciendo, pero no hay un castigo, no hay una sanción, no hay una penitencia en esa edad. A medida que el nene va creciendo y va teniendo discernimiento, lo que nosotros decimos entre los 5 y 6 años, ya el niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Antes es un juego. Muchas veces vas a tener que decir no varias veces para que pueda construir ese límite. Pero algo importante de esto, antes de seguir, es que todos los niños aprenden los límites. Hay que ver cómo los ponemos, entran en el juego muchas cosas que ahí la escuela vamos a contar, pero todos los niños pueden aprender. No es que hay niños que no transgreen constantemente. Si se enseñan bien, todos pueden aprenderlos. Todos pueden aprenderlos. A los 5 o 6 años decíamos que yo puedo empezar a usar el sistema de consecuencias que se llama. Por ejemplo, el que no está bañado al momento de que voy a cenar, no va a comer el helado. Hoy, si hay helado en ese caso, por ejemplo. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, el niño no se bañó, no se quiso bañar, se sentó a comer. Vos tenés que ser coherente con lo que vos estás planteando. Vos me estás diciendo, no vas a comer el helado, yo no voy a ceder. Si yo quiero que el límite esté bien implantado, ese día no vas a comer el pastre. Eso es un límite bien puesto. ¿Cómo pongo el límite? La cara va seria. Yo cuando estoy poniendo el límite, tampoco es una cara de enojo, de furia. Porque estoy construyendo. Estoy dando espacio a que la persona piense en lo que está haciendo. Entonces, la cara es seria. Vos no podés estar diciendo, no toques el enchufe y riéndote. O sea, no tiene coherencia. Mostrar la gravedad de lo que puede pasar. Lo que puede pasar. Otra cosa importante cuando yo digo que no es la mirada fija. Yo miro al niño a los ojos, que es una conexión importante siempre con la mirada. Yo te tengo que transmitir que este no está mal. El tono de la voz. Yo no estoy diciendo de gritos. Ojo con eso. No hace falta. Hay muchas vocaciones. No hace falta el grito. Simplemente os falta un gesto. Es esto. Si el niño te lee el límite, ya con ese gesto que vos hiciste corporal, ya sabe que ese es un no. Y por ahí, ¿qué hace el niño? Te va a querer provocar. Claro. Te va a querer medir. A ver hasta dónde vos llegas. A veces lo hacen. Por ejemplo, quiero ir a la escuela. He visto. Con un juguete. Bueno. ¿Qué tema, no? Porque en la escuela no podemos llevar juguetes. Si no se arma un lío si todos llevan el juguete. Siempre nos han dicho. Otra cosa es que vos utilices los juguetes que tenés en el aula. Cuando el alcenio te dice, ahora se pueden usar tan poco que los usas cuando vos querés. Hay que romper esto de que los niños hagan lo que quieran, cuando quieran. Porque eso resulta un problema para la sociedad el día de mañana. Entonces, como te digo, bueno. Puede ser que algún día le digas, bueno, lo vas a llevar, si vas en auto, pero lo dejas en el auto. A ver, vos ahí vas construyendo el límite. Vos decís, bueno, si a vos es importante que te acompañe, te va a dejar. Ahora va a estar en juego ahí cómo vas a resolver esa situación. Porque te puede llegar a pasar de que insista y no quiera bajar del auto y quiera entrar al colegio de una manera llorando y sí, o sí, o sí, o sí. Te salió como mal el hecho de ceder o negociar. Pero en otras ocasiones sirve. No, porque ahí vas a poder implantar un límite. Decir, no, yo te dije que lo podías traer, pero tiene que quedar en el auto. Vos cuando salgas lo usarás. ¿Cuáles son los riesgos que se asumen ante la falta de límites? Es que ese también es el tema al que uno quiere llegar porque decíamos que es la frustración. Bueno, son todos estos sentimientos que emergen cuando no se consigue lo deseado. Pero también no es solamente lo instantáneo, sino las consecuencias que esto puede llegar a futuro. Por eso decimos, ¿cuáles son los riesgos que se asumen cuando no somos capaces o nos cuesta tanto poner límites en una edad que ahí se empieza a construir y trabajar? Porque después hay otras etapas donde es como el árbol, que siempre decimos la metáfora. Si no tiene el tutor, el árbol, si crece torcido, ya cuando está torcido no se endereza más porque ya se hizo todo el desarrollo. Y con los límites siempre han puesto esa metáfora. Desde que uno existe en este mundo, creo que todos nos van enseñando lo mismo, es una metáfora que se transmite de generación en generación, Romy. ¿Cuáles son los riesgos de no saber poner los límites a tiempo? Los riesgos es que yo me encuentre con un niño que es inseguro. No sé lo que está bien y lo que está mal. No sé cuándo me puedo comportar bien. Tener en cuenta que el límite hace que vos puedas controlar tu conducta depende del contexto en el que vos estés. No es que vos en el colegio te vas a comportar de una manera y en casa de otra. Si bien los límites por ahí difieren, en la escuela tenemos ciertas normas de convivencia que difieren de casa, por ejemplo, el hecho de que vos no podés salir cuando vos querés. El timbre en el recreo es simplemente para el recreo y toca el timbre. Tengo que subir. No me puedo quedarme odiando en el colegio. En casa a lo mejor vos tendrás otro tipo de límites. Frente a esa falta de límites, yo tengo niños inseguros, niños desprotegidos. Al no tener una figura que implante un buen límite, no saben a dónde ir. Niños con problemas en las habilidades sociales y las relaciones sociales. Al no saber cómo comportarse, faltan el respeto a los demás. No importa qué autoridad tengan al frente. Pueden tener a un docente, pueden tener a cualquier persona. No hay límite porque no está internalizado, no está aprendido. No hay un aprendizaje significativo. Y a mí lo que me preocupa es pensar en una persona sin ninguna clase de límite. Vos imagínate una persona sin ninguna clase de límite. O sea que si se quiere pasar en rojo, pasa en rojo. O que si el niño quiere salir a la calle y va, se va hasta el kiosco, hace todo solo. Yo imagino y pienso que esa persona, estamos frente a un posible, no digo que, pero posible, sociópata. El sociópata es una persona que no conoce las normas sociales, las transgrede y entonces falta el respeto al otro. ¿Por qué? Porque ellos, son ellos, son muy narcisistas, muy hedónicos, muy egocéntricos, porque no hubo un límite en cuanto a lo que puedo hacer. Para ellos está todo permitido, puedo hacer lo que quiero. Perfecto. Los padres de hoy son más culposos a la hora de establecer límites, Romy, porque muchas veces uno compara y a veces hasta las nuevas generaciones de padres comparan la actitud y la postura de autoridad que generan los padres. A lo mejor no era con violencia ni nada, pero es decir, sostener esto que vos decías. ¿Cómo lo llamaste? El sistema de consecuencias. Le pusiste nombre, sistema de consecuencias. Sistema de consecuencias que anticipo. Anticipo si vos no haces tal cosa o si no pasa esto, no pasa lo otro, o si pasa esto, pasa lo otro. Que puede ser al revés, es decir, como para poder marcar qué se puede hacer o en qué momento se puede hacer algo que no es que esté siempre prohibido, pero que en determinados momentos no se puede hacer, como se enseñan en el aula. Mientras hay un examen no se puede ir al baño, por ejemplo, cosas tan pero tan simples. Pero que en esta infancia se empieza a construir. ¿Por qué hay padres que cuando uno se pone a hablar así de niños chiquitos dicen, me cuesta tanto? Tiene que ver quizás con el síntoma, esta sensación de culpa, de sentirse culpable porque después una palabra que acabas de ponerle nombre a esas conductas, berrinches o escándalos, de decir, bueno, voy a algún lado para no pasar vergüenza, te piden algo en un negocio y dicen, bueno, para no pasar vergüenza, sé que está toda la gente mirando, yo ahora se tira el piso, un escándalo total, compro algo que no quería comprar para evitar esa situación. ¿Qué pasa con los padres de hoy? ¿Es la culpa o es otra cosa? ¿O es la sociedad que te lleva a decir, tienen, viste que por ahí se habla mucho de los derechos de los niños, pero no de las obligaciones que también tienen, pequeñas obviamente, pero algunas tienen. Sí, tal cual. Mirá, estamos en una era de padres culpógenos, se dice en psicología. ¿Por qué? Porque los padres sienten miedo de educar y esto tiene un trasfondo. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren poner límites? Porque no quieren que el niño se frustre, que es lo que recién decíamos. Entonces, vos recordá la definición anterior, la frustración es una respuesta emocional que vos no obtuviste lo que quisiste. Entonces, no quieren que el niño atraviese por la frustración. ¿Por qué? Vos en la frustración vas a llorar, te vas a angustiar, vas a tener una vivencia dolorosa, vas a tener que enojarte. Entonces, el padre, para apaciguar eso, dice que sí a todo, pero estoy enfrente de un padre permisivo absolutamente, que la verdad que eso me preocupa más que el que no ponga límites. Hay padres culpógenos decimos por esta cuestión, no están en casa, trabajan muchas horas, quedan a cargo de niñeras, de tíos, de abuelos. Entonces, hay otra persona que está cumpliendo el rol de poner el límite. Entonces, vos imaginate, yo trabajé todo el día, tengo dos chicos, vuelvo a mi casa. A ver, mi hijo seguramente me va a hacer un llamado de atención porque está visto que por ahí, en la ausencia, cuando viene el padre o madre, o están encima por demás tuyo, o hay un enojo por esto de que no estuviste. Bueno, se entiende que hoy hay una necesidad de trabajar, pero esto se tiene que hablar. Yo explico por qué me voy a trabajar, yo explico por qué me ausenté. Es una forma de poder marcar un límite, porque el límite es amor, no es algo negativo. Entonces, bueno, llegas a tu casa, viene tu hijo, te manifiesta algo, te pide el celular. ¿Qué vas a decir? ¿Que no? Si no estuviste. Vos no estuviste. Entonces, vos no querés que te odie un poquito más o que se sienta mal, porque encima sobre que no estuviste, le vas a decir que no. Y ese no, va a generar una frustración porque el niño quiere usar el teléfono. Entonces, muchos padres, toma, o tengo padres tan estresados, tan cansados, tan dolidos, tan agotados mentalmente, físicamente, con dolencias físicas que no pueden soportar ellos. ¿Y qué imagen le estoy dando al niño yo de ser adulto? ¿De qué es un cansancio? ¿De qué siempre estoy estresado? ¿De qué siempre estoy mal? Entonces, entra el juego de esto, cedo, permito, y le estoy haciendo un daño terrible. Para no renegar más, digamos. Para no renegar. Para no evitarme, también, sí, para no renegar, puede ser. Claro, porque vos en ese momento vos decís, oh, se va a largar yo a orar, igual mejor venís. ¿Cómo resuelvo ese problema? Venís cansa y decís, uy, no, la verdad que no quiero escuchar llanto, pero uno hay que ver cómo piensa en esa situación. Otra cosa es que también somos influenciados por nuestras historias. O sea, si yo estoy con mi esposo y estamos criando un hijo juntos, yo estoy influenciada por mi historia, por mi crianza, y él está influenciando por su historia, por su crianza. Ojo, hay que ver qué recordamos de eso o qué nos han contado. Por ejemplo, sabemos que antes a lo mejor pegaban con el cinto. Yo estoy en contra de cualquier tipo de maltrato físico, verbal. Yo creo que con una buena palabra, marcar bien, que nosotros mostramos la autoridad sin ser agresivos. No es lo mismo ser autoritario y no es sinónimo de agresivo. Claro, sí, sí, sí. Entonces hay que ver, tu esposo, por ejemplo, cómo le ponían los límites. Su papá le gritaba, le pegaba, le maltrataba. Tenemos padres que van a hacer límites por imposición y otros por oposición. Algunos lo hacen porque, la verdad, yo no quiero ser igual que mi papá. Mi papá me pegaba cada vez que yo hacía algo y lo recuerdo. Tengo una vivencia dolorosa, entonces yo no voy a ser igual que con mi hijo. Yo voy a ser diferente. Y a veces terminan haciéndolo y no internalizaron por qué lo están haciendo diferente. Lo hacen porque simplemente hacen lo contrario. Y otras veces tenemos estos padres de que yo la única forma que aprendí los límites es de esta manera. Hemos escuchado papás que dicen, por ejemplo, no, es que a mí mi papá me metía al baño y me encerraba, y si yo hasta ahí no he cambiado de opinión, no salía. Entonces yo voy a hacer lo mismo porque es la única manera que sé resolver las cosas. Y la verdad que son las dos perjudiciales. Lo bueno es que hay un laberinto y una salida en esto, en que, les invito a pensar con su pareja, no hace falta que sea un hombre o una mujer, puede haber una abuela también conviviendo con una mamá, o sea, como sea. Como esté estructurada, yo tengo que poder concienciar y decir, bueno, esta fue mi historia, esta es tu historia, pero tenemos que armar una nueva. Claro. Yo armo un nuevo límite, armo una nueva familia, yo, o sea, pero no puedo negar como que no pasó nada en mi vida. A ver, esta es la mía, esta es la tuya, tenemos que armar una nueva, porque pasa esto en el tema de los límites por ahí. Que es lo que quiero para mi hijo también, para mis hijos. Los límites y las normas dan seguridad, decíamos ahí a lo largo de la nota, íbamos escuchando eso, poner límites, que haya normas de convivencia, porque después cuando uno va por la vida, en todas las instituciones, en todas las partes donde uno está, siempre hay normas de convivencia, cosas que hay que cumplir, reglas de trabajo, esquemas de desarrollo de tareas, de acuerdo a la institución en la que uno pertenece, digamos, entonces los límites y las normas dan seguridad. Es decir, si yo empiezo a entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de alguna manera, Romina, ¿es así? Exactamente, las normas hacen que nosotros podamos vivir en sociedad. Como dijimos, somos seres sociales desde que nacemos, frente a la primer sonrisa del bebé, ella está dando cuenta de algún otro, a menos que estemos frente a alguna discapacidad y que no surge eso en ese momento esperado, pero también en discapacidad tiene que haber un límite, que es un tema aparte, porque haya una discapacidad no significa que va a poder hacer lo que quiera, tengo que ver, de la manera más amorosa posible intentar poner los límites. Las normas sociales están en todos lados, vos no podés pasar el semáforo en rojo, no podés, si vos salís y matás a alguien, estás incumpliendo una norma social, o sea, el respetar la vida del otro y vas a ir preso en muchos de los casos. En esos casos hay una sanción, hay una punición, porque... Poner música en una clínica, por ejemplo. Exactamente, y eso está bueno lo que voy a decir, porque por ahí entramos a unas clínicas que se dicen no fumar. Ahora, si vos prendés un cigarrillo y fumás, vos sabés que lo estás haciendo, está mal. A lo mejor va a venir alguien y te va a decir, disculpame, hay un cartón que dice no tenés que fumar. Entonces, si vos querés que tu hijo realmente internaliza el límite, vos tenés que mirar tu conducta. ¿Quién sos? Yo te puedo decir a vos, Silvina, no, no hagas tal cosa, pero vos, ¿la hacés o no la hacés? El ejemplo. Yo tengo que dar el ejemplo con lo que hago, tengo que mostrar quién soy. ¿Respeto al otro o yo...? Porque la clave límite es el respeto al otro y el respeto, el autorrespeto habíamos dicho. Entonces, yo me respeto porque digo hasta acá, por cuidado, y también respeto al otro porque yo tengo que relacionarme con el otro. Claro, no digas malas palabras y después estoy todo el tiempo expresándome mal, maleducadamente, como se le suele denominar cuando uno usa malas palabras. Exacto. Entonces, claro, ¿qué le podés decir? Esto no se dice si después en tu vocabulario estás expresándote de forma incorrecta, Romy. Exactamente. Por ahí también suele ocurrir, ese es un ejemplo muy común en los niños, que dicen no digas tal palabra, pero queremos que no las diga. A lo mejor cuando hay gente y, sin embargo, en un ámbito privado se expresa. Entonces, ¿qué va a decir el niño? Pero vos la decís. Exactamente. La decís, la replicas porque los niños tienen cerebros permeables. Y es importante esto. Si yo te estoy diciendo, no, no usés el teléfono al momento de comer, que es un tema. Esto de usar el teléfono al momento del amor, eso es impresionante cómo ven dibujitos. Nos pasa, porque yo también soy mamá, por ahí viene con el celular. No, no, no. Al momento de comer yo no uso ningún, nada. Ni telé ni nada. Bien. Ahora, si yo me pongo con el celular, yo te digo el límite, pero si yo me pongo con el celular, o sea, la regla va para todos lo de la casa. Si yo te estoy diciendo, no subas a esa silla porque te vas a caer, yo no puedo estar arriba de la silla, a menos que esté arreglando algo. No puedo estar arriba de la silla. ¿Por qué? Porque estoy contradiciendo lo que yo quiero transmitir. Que los límites son para uno, sí, así de mi forma. Bueno, podemos hablar de sanciones. Dijimos, las sanciones siempre deben ser amorosas, decíamos acá. El ejemplo me pareció que es la parte más importante dentro de lo que vengo escuchando de tus respuestas, de que también trabajas mucho con los niños que uno va mirando y pensar la realidad hoy, no compararla con cómo se vivía antes. Más allá de que uno puede tomar ejemplos positivos, pero también las sociedades van cambiando. Las sanciones, pero claramente tiene que haber sanciones o consecuencias, como decíamos recién. Porque, en definitiva, después cuando te vuelves grande, como decíamos, tomando tu ejemplo, Romy, estoy tomando todo lo que vas diciendo para seguir una línea. Si cruzo el semáforo en rojo, me llega la multa automáticamente y voy a tener una sanción. Esa es una sanción, no es que van a venir a matarme, pero también puedo provocar un accidente. Y eso me puede traer otras consecuencias más graves todavía, no solamente hacia mi persona, sino hacia otros o hacia terceros, ¿sí? Decimos, es importante hablar de las sanciones. Sí, muy bien, está utilizada la palabra sanción, porque no la palabra castigo. Porque la palabra castigo es tremenda, ahora la vamos a desglosar. La sanción es, yo te invito a pensar, a corregir lo que puede pasar. Yo al niño le tengo que dar, a ver, y hacerlo poner en el lugar del otro. Por ejemplo, ¿a vos te gustaría que te hagan tal cosa? ¿A vos te gustaría que yo te desordene todos los juguetes y que nadie los alce? ¿Te gustaría que otro niño venga y te rompa los juguetes? ¿Vos qué haces? Das el espacio para que la persona reflexione y haya un aprendizaje real. Porque lo diferente es el castigo. El castigo es, por ejemplo, o los premios, ¿no? Que hay que tener cuidado también con eso. Me dijeron en el colegio que no hiciste la tarea como correspondía. Así que por un mes, no ves tele. Yo siempre digo, a ver, pero yo al límite lo tengo que poner sobre la situación que yo cometí. ¿Por qué te voy a sacar la tele? No tiene lógica. Yo te sacaría la tele, en el caso en realidad que tampoco, pero diría, no ves tele. ¿Por qué? Si en el caso de que estuviste jugando con la tele y casi la rompes, casi la tirás al piso. Tiene que estar relacionado. Tiene que estar relacionado. Y vos escuchaste que yo dije un mes. No puede ser tanto prolongado. Es lo máximo, el límite que puedo poner, depende de la gravedad de la situación. Ahora, una cosa es que prendiste fuego la cortina y se prende fuego todo. Es un límite grave. ¿Bien? ¿Por qué? Porque pudo haber, uno le explica, podría haber pasado esto, podría haber sucedido el otro. Pero yo no puedo estar un mes tampoco con que, no, no vas a salir a ningún lado, no vas a jugar por un mes, porque es mucho tiempo. Lo máximo que yo tengo que poner en el límite es siete días, de acuerdo a la gravedad. Y como decíamos esto, esto del cástigo es algo muy autoritario. ¿Qué lográs en el niño? Abandono emocional. Esos niños sumisos que tienen miedo. La palabra es miedo. ¿Por qué? Porque tengo miedo porque me va a pasar esto. Pero no estoy internalizando nada. Estoy haciendo porque sé que me van a pegar. Por ejemplo, o pasa que realmente ejercen algo violento. Entonces la persona que tiene miedo no ha aprendido el límite. No significa que vos haciendo eso, castigando de esa manera, vas a lograr que el niño internalice el límite. Lo importante es siempre esto de la reflexión. Reflexionemos juntos. Yo tengo que tener un encuentro con el niño. Yo me encuentro con vos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? Nos pasa que muchos padres no van a los negocios donde hay juguetes, ni siquiera para ir a comprar un juguete de un compañerito, porque empiezan, yo quiero esto, yo quiero esto. Es esperable, papá, que suceda. Porque imagínate, estamos nosotros, somos mujeres, vamos a negocios de ropa, ay, quiero esto, quiero lo otro. Como que uno ve. Pero vos, antes de entrar al lugar, si sabes que tu hijo te va a empezar a pedir y se va a tirar al suelo, plantealo de manera diferente. Venimos a comprar un regalo para un compañero y te plantás y no te moves de ahí. No es que vos entraste y, ay, bueno, tengo 500 pesos, le voy a terminar comprando una Barbie por las dudas para que no se me enoje, porque, ¿qué pasa? La mirada del otro. Ah, me estás mirando mal. Los otros que están atendiendo van a ver cómo yo respondo a esto. Y si el niño se te tira al piso y se le arco llorar, que no, que yo quiero esto, ¿qué hacen algunos padres? Bueno, nos vamos, porque lo veo. Yo cuando salgo de la calle veo todo lo que sucede en los negocios. O en negocios donde hay muchas golosinas. Ay, quiero esto, quiero esto. Yo a veces con mi hija hago un trato. Yo, hoy no te voy a comprar. Entra y que va a hacer el niño. Yo quiero esto y quiero esto, sí, pero yo te dije que hoy no iba a comprar porque no tengo dinero, porque vengo a comprar otra cosa, un medicamento que es importante. Vengo a comprar un chocolate, pero que lo vamos a compartir entre nosotros, pero vos no te vas a llevar algo diferente porque tampoco me alcanza. Por ejemplo, en otras ocasiones yo puedo decir, antes de entrar al negocio, te voy a dejar comprar, pero más de 100 pesos no voy a gastar. Entonces el niño que va a empezar a decirte, quiero esto, igual le decís, no, eso sale 500 pesos. No lo puedo pagar. Porque también nosotros tenemos que saber cuándo manejar. No podemos decir que no constantemente o no llevarlo nunca más al negocio porque sé que me va a pedir. Es ahí donde yo lo tengo que llevar y enfrentar. Ahí es donde aprendo. Bueno, decíamos, sea como para entrar en, ¿cómo es entrar en el final? ¿Cómo es más fácil o más difícil cuando tenemos más niños? ¿Vos sabés lo que es salir con varios ahí a que te hagan berrinche en un negocio? ¿Aprende más fácil? Lo lloran todos. Ay, perdón, que me imagino una situación. ¿Es más fácil cuando son varios para resolver un berrinche? O si son varios, todos haciendo el berrinche, suponete, en un supermercado. Es más difícil en el sentido de tener más de un hijo. Porque por ahí escuchamos a los padres y decimos, no, pero los criamos iguales. No sé, porque uno es re tranquilo y el otro es. Ya tiene que ver algo también con la personalidad de cada niño. Pero si vos siempre pusiste los límites para los dos iguales, tienen que ser los límites para los dos iguales. Ahora, yo tengo un hijo de 5 y otro de 10. Hay una diferencia de 5 años. Algo pasó en esos 5 años. Influencias que pasaron del contexto social, cultural y demás. A lo mejor empezaste, tenés un trabajo, te agarró diferente porque en el primero estabas más descansado o estabas más estresada. Entonces, no es que yo puedo mantener la misma línea, pero tengo que ver qué sucedió en ese tiempo o cómo estoy yo emocionalmente. Es re importante porque estamos teniendo padres que dependen efectivamente de los hijos. O sea, su autoestima dependen de los hijos. Si los hijos están bien, bueno, si... No, yo estoy cansada porque mi hijo me hace renegar. Dependen... Y no tiene que suceder así porque estamos... Al revés. Es al revés. Nosotros estamos ahí para ofrecer una figura de contención. Para marcar que somos... Tenemos un rol diferente. Porque eso es importante en el límite. Cuando el niño no sabe que vos tenés un rol definido, que vos tenés... Sos el capitán del barco, digamos, que vas a llevar esta familia, no encuentra cuando está desprotegido, cuando está inseguro, no sabe a dónde acudir porque por ahí los roles no están definidos. Y por ahí me encuentro con dos, con una mamá y un papá que me dice... No te pasa a veces que... Ah, no, quiere estar más con el papá porque el papá le hace caso. Pero a mí no, a mí me hace lo que quiere. O cuando estamos juntos... O la típica. Se quedó con otro. Se portó divino. Vino la mamá y empiezan los berrinches, los llantos. ¿Qué pasó? Bueno, entra en juego esto de... ¿Hay un acuerdo entre papá y mamá sobre los límites? O sea, somos, por ejemplo, vos sos mi esposo, yo soy Romy. Yo tengo que decirle que no a mi hija por una situación. Mirá, rayaste toda la pared y la verdad que, bueno, va a haber que reparar. Yo hago límites reparadores. Reparamos, vamos a tener que pintar la pared juntos. Porque si no la terminás pintando vos, no hubo una reparación. De lo que se realizó. Ahora, si vos me decís, Silvi, no, gorda, pero la verdad es mucho que se ponga a pintar porque es muy chiquita. Y vos decís, pero no, yo me parece... Ya no hay un acuerdo entre los dos progenitores, no hay un límite. Claro, lo que vos estás diciendo, el niño está confundido. Va a ir de acuerdo a lo que le conviene. Yo sé que voy más para allá. ¿Y si hay abuelos también? Bueno, eso es un tema... Importantísimo. Porque cuando yo hablé de esto... O los tíos, padrines, digamos el entorno que por ahí no interpreta el mismo valor que da un padre o una madre del límite, no es el mismo que da el entorno. Porque lo ve con otros ojos más relajados, como quien dice. Sí, porque encima salió una de estudios hace poquito que no se sientan culpables los abuelos, porque la idea es que no se sientan culpables, pero hay una de estudios donde dicen que los niños están teniendo más problemas de salud por las chatarrerías que comen que los abuelos les compran. Lo puedo dar fe. Al último lugar, los culpables sí. Puedo dar fe. Tenemos abuelos de que esto, pasa esto, un 68% de... Le pasan mucho tiempo con los nietos. A veces los van a buscar al colegio, los van a buscar a baile, los llevan, los cuidan. Entonces pasan mucho tiempo. Che, abuela, yo quiero el chocolate. A lo mejor lo acompañan a comprar a un supermercado. ¿Quieres el chocolate? Y bueno, sí, sí, porque yo antes no lo podía dar y yo ahora me encuentro más relajado, viste, por ahí te encuentran... Siempre dicen los abuelos, me encuentro en otra etapa, como que a ustedes no los puedo disfrutar porque realmente eran aparecen, pero ahora como son de otros, pero nos vincula. Bueno, sí, te permito. ¿Y qué te compro? La chupaleta, te compro el alfajor. Y no solamente el alfajor, el chupaleta, empiezo a chantajear con los materiales. Bueno, pero abuela, yo quiero el juguete ese que yo vi en la tele. Le caen con el juguete, entonces vos qué estás dando, complaciendo. Y después empiezan los conflictos con los padres. No, pero yo no lo permito. Pasa esto, no, 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 no le des. Hoy que no coma alfajor. Si vos querés darle otro día, bueno, perfecto, porque también está bueno eso de que el abuelo si quiere regalar algo lo regale de corazón. Pero como padres tenemos que poner, decirnos a nuestros papás, que serían los abuelos los niños, no, mirá, no le hace bien a su salud. Porque por lo general vamos a encontrar abuelos que den comida chatarra. No van a darte una barrita de cereal. Te van a dar los caramelos, los gomitas, los chisitos, los palitos. ¿Qué quieren? ¿Por qué? La típica frase de un abuelo es déjamelo disfrutar, no me queda mucho tiempo, ya estoy grande. Entonces te agarran de una manera diferente y empiezan conflictos a veces. Que, che, al final en tu casa hace lo que quiere, en mi casa viene. Y muchos de los abuelos se escuchan diciendo, no, no, no. Pero si yo lo tuviese que cuidar a diario, realmente no le daría esto. Esto se lo doy porque lo veo una vez a la semana, pero va en contra las normas de la familia. Romy, es decir, entonces, bueno, es la etapa más importante. Ahí se aprende todo, porque después, y también genera la confianza. Yo elegí una frase para cerrar con esto. El hombre que se levanta es aún más fuerte del que no se ha caído, ¿no? Y eso quizás uno lo piense y te da una idea de parecer a grandes problemas. Porque acá dice, el hombre que se levanta es aún más fuerte del que no se ha caído. Te imaginas en una situación que puede ser más grave, en una adultez, no para... Pero seguramente esta personalidad de aprender a levantarse empieza ahí, desde los primeros tiempos de la vida, el primer momento en que el niño nace y va viendo, va escuchando de la importancia de aprender que no todo es sí. Sí, exactamente. Y perdámosle el miedo a la palabra límite, porque, como dijimos en esta nota, el límite es construcción y es amor. Si yo lo puedo ver de esa manera y que realmente quiero hacer el partícipe al niño de su aprendizaje, sin imponer cosas demasiado rígidas, yo voy a ser una persona sana, saludable, una persona empática que si se encuentra con otro va a ayudarlo, lo va a respetar. Por eso es importante el límite, porque realmente tengo que ser firme en lo que digo, coherente, dar el ejemplo, comprender que los niños van a pasar por esas situaciones. No es que, bueno, puse el límite y ya está. Ya lo entornalizó rapidísimo. Quizás le lleve un tiempo de construcción, o sea, a lo mejor va a volver a enfrentarse al mismo contexto y va a volver a sentir esa frustración de no poder hacer lo que quiero. Entonces yo voy a tener que actuar de nuevo, intermediar de nuevo y realmente se van a ver cambios impresionantes en el niño. Si yo realmente lo puedo ver de esta manera, no autoritarismo, como dijimos, no, no, castigo, no, encerrado en la pieza como antes, que se hacía o se pegaba con la regla. O sea, esos castigos realmente son arcaicos y demasiado arcaicos. Yo siempre digo que la palabra es la mejor herramienta que nosotros tenemos y no importa lo que haya, mira, a mí justamente me pasa con mi mamá, mi mamá me dice que no nos ponía límites. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Y por qué yo sí pongo límites? Tiene que ver con una construcción que hacemos personal también de que quizás, como te digo, esta influencia, el entendimiento y también la educación, o sea, los valores, que primen los valores y decir, yo no pongo el límite para hacerme ver que mi hijo me cumple a todo, porque no es que, ay, mirá, mirá qué bien, que te hace caso en todo. No, 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 pero esto fue una construcción. ¿Para qué? Para que sea una buena persona el día de mañana. No, no, ya sé qué va a querer el juguete. Y a veces en niños que están por demás rígidos, tienen límites muy autoritarios y tienen miedo a todo. Hicieron esto, ay, no, rompí esto, ay, no, perdón, no. Es como que ya tienen miedo. Entonces nos estamos excediendo y nos estamos yendo por el límite autoritario. Que te haga bien todo no quiere decir que sea saludable. Yo tengo que invito. Me paso anoche con mi hija que me dice, mientras estaba bañando, quiero un espejo y ella no suele transgredir las normas. Bueno, sí, ¿para qué? Para jugar. Yo pregunté, ¿para qué? Para jugar, para mirarme la cara y siento paf en el piso. Corriendo yo. ¿Estás bien? Te lastimaste. Perdón, mamá, no, no. Yo fue sin querer. No pasa nada. Vos te terminó de bañar, corremos esto, juntamos la bolsa, listo. Por ahí, en esas ocasiones, ¿qué hubiese hecho otro padre? A lo mejor, bueno, saca una cachetada o no, ¿cómo vas a romper el espejo? Que realmente tenía un valor efectivo para mí. Ojo con esas situaciones también, porque realmente tengo que leer si fue a propósito. Una cosa es que me haya tirado el vidrio contra la pared y otra cosa es que fue un accidente. Entonces, tengamos cuidado también con eso de los límites, cómo ponemos. Bueno, Romy, te quiero agradecer. Muy amable, muy amable por tu tiempo y muy interesante todo. Esperemos que haya familias que les haya llegado. Siempre decimos, son notas que pueden poner un poquito de luz. A veces son tiempos donde uno puede renegar más, renegar menos, también de acuerdo de las edades, pero que no es una cosa mala. Los límites y las frustraciones son temas muy, pero muy importantes dentro de lo que es también la psicopedagogía, los psicólogos, los terapeutas. Siempre lo hablan mucho, así que también queríamos traerlo aquí en la radio. Buena estrella, Romy, muy amable. Gracias, Sil, por el espacio. Gracias porque esto invita a reflexionar. Por ahí son temas que no tocamos, pero que nos implican a todos. Porque después tu hijo va a la escuela y después si te llaman, che, hizo tal cosa. Mamá, ¿qué pasó en casa? ¿Cómo ponen los límites? Ahí es importante también conocer esa parte y que esto nos ayude a vivir en una sociedad más sana. Porque si no hay límite, ya se está viendo que hay descontrol. Hago lo que quiero. Si tengo que dañar al otro, lo daño. Porque no hay un límite. No hay respeto del otro. Entonces es un tema que va más allá de la niñez. Esto va para el adolescente, para un adulto también. El adulto tiene que ponerse autolímites también. Los tiene que practicar. Así que, bueno, gracias por la espacio. Buena estrella.